Señores, Yailin por poco y se queda fuera en la alfombra azul de los Billboard. Señores, es increíble, pero señores, pese a que no fue nominada, Yailin fue la más esperada de la alfombra. Vamos a escuchar, señores, este momento tan importante y especial que vivió la artista urbana Yailin, señores, en esta alfombra azul de los Billboard. Mirá aquí. Casi llegando aquí al final y llegó la que faltaba, señores, Yailin, la más. Mirá, qué bella tú estás, y con los ojazos. Mira qué lindo verte los en persona, se te ven divinos. Y yo también soy bonita. Ay, tan bella. Yailin, a ver, a ver, tarde, tarde. Él no gana. Escúcheme, tarde, pero seguro. Eso nos encanta que estés aquí con nosotros. Un placer. ¿Cómo te sientes estar aquí en los Billboard? Primera vez en Billboard, ¿no? Sí, me siento muy orgullosa de que me temen en cuenta y vean mi trabajo. Estás bella, yo quiero hablar un poquito del look. Estás divina, ¿quién te viste? Ay, que se ve. El diseñador. Sí, es que te ha un poco enredado el nombre. El nombre. Es complicado. No, pero está bien, porque tienes esto como de protección para que nadie se te acerque. Esos son los cachos que me lo pusieron. Ay, no. Los cachos que le puso este cacho. Yailin, esta noche, ¿a quién quieres ver? A todo el mundo. ¿Quién así tú dices como, no sé, como que en persona me gusta. Sí, o sea, yo no soy muy fan de nadie, yo soy fan de Ana Graviel, cosas así, pero quiero ver a todo el mundo. O sea, da Dios, cuando termine la noche, vas a quedar y vas a decir otra cosa. Ay, me encantó fulano, el otro. No, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Es un tema con Randy, ahora que sale, yo creo, aproximadamente en una semana. Bien, me gusta. Sigue trabajando, sigue enfocada, me encanta verte así como ocupada y haciendo mucho. Me encanta verte. El trabajo que lo dominicamos no. Señores, para que no vengan a querer criticar y que fue con la misma ropa, ese video es grabado, eso, eso es grabado. Así que no vengan a decir que se puso la misma ropa dos veces. Pero, señores, yo creo que quizás es por el poco tiempo que tiene Yailin viajando a los Estados Unidos ya una persona que es nativo de allá o una persona que lleve cierto tiempo viviendo allí sabe cómo funciona el tránsito y cómo se mueven las cosas. Porque, señores, llegó tarde a casa con Telemundo y de igual manera llegó tarde a la alfombra. Como bien escucharon, tarde, pero seguro, se le va a pegar. Señores, es que es dominicana. Es dominicana. Y aquí, para quienes nos siguen a nivel internacional, no es que los dominicanos somos irresponsables ni que llegamos tarde a los lugares. No, 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 no. Es como algo natural, como que va por dentro de uno, que si usted tiene una actividad a las 7, convóquela para las 6. Es a las 7, usted sabe que es a las 7, convóquela para las 6. Para que de 7, 7 y 15, ya la gente esté llegando. Si la actividad, usted la programa para las 7, las personas van a ir llegando de 8 y media a 9. Yo no sé cuál es la vaina, pero es como que no le gusta llegar de primero. No sé si es para no sudar o para qué, pero de primero no llega. Eh, ya, cuando hay gente, y tú ves que llaman. Ya tú estás allá, no, voy del camino. Ah, ok, ya está allá, sí, ¿cómo está el ambiente? Están llegando, ok, a ratito, dime, ¿cómo está el ambiente? Esto está full, ok, y ahí van. Yailín, por ahí afuera, no es como aquí, llega temprano. Temprano, ya te han chanceado dos veces, te han chanceado dos veces. Llegaste tarde a la entrevista, y como quiera la hicieron, aunque sea para transmitirla al día siguiente. Y llegaste tarde a la alfombra, y te esperaron, que fuiste la última que entrevistaron. Coméntalo, compártelo, y dale like. ¡Gracias!